Hola, mi nombre es Sebastián Sáez, soy profesor de Educación Física, pertenezco al programa Elige Vida Sana de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda, dependiente del Departamento de Salud. Hoy día traemos una rutina de ejercicios para la espalda, ejercicios de tracción para preadolescentes. Esto es muy importante porque los niños tienen que hacer ejercicios de fortalecimiento muscular, además de los juegos idácticas que ellos también puedan hacer. Para lo cual tenemos cuatro ejercicios. Tenemos el ejercicio del perro de casa, el cual puede realizar por ciclo, eso vendría siendo mano, mano, pierna, pierna, vendría siendo un ciclo, eso lo puede hacer. Va a ser de tres a cuatro repeticiones o de tres a cuatro ciclos. Después tenemos el ejercicio que es el trasnúca, lo puede hacer con una toalla o con una cuerda. Más de cinco repeticiones. La idea es que haga fuerza hacia afuera y suba y baje los brazos. La fuerza la haría con la musculatura de la espalda. Después del ejercicio del vuelo, los vuelos laterales se pueden hacer. Diez repeticiones hasta quince repeticiones. La idea es que tiene que ser un peso liviano. Ejercicio de tirar la cuerda, que es un ejercicio más complicado, se pueden hacer por pasadas de tirar la cuerda. Dos a tres pasadas se pueden hacer si es que lo quisiesen hacer en ese tipo de series. Es importante que hagan ejercicio de fuerza a los niños porque la idea es que hagan por lo menos dos veces a la semana ejercicios de fortalecimiento muscular. Ahora, la idea es que lo hagan sin fatiga, que el niño no se sienta con algún dolor muscular mientras hace la actividad. En general, los ejercicios que tenemos, si bien se podrían hacer más repeticiones, la idea es que no haga más de tres o cuatro repeticiones o ciclos. Después tenemos los vuelos que pueden ser frontales o laterales. Eso la idea es que sea con un peso bajo, un peso podría ser saquitos de un kilo, o de repente hasta botellas chiquititas de estas mini que pesan 300 gramos y las llena con agua. También podría ser inicialmente. Y lo último que es tirar la cuerda, que es un ejercicio bastante, bastante fuerte, pero los niños en general lo hacen cuando ellos juegan. Dependiendo de qué tan larga tenga esa cuerda, pueden hacer de tres pasadas o tal vez dos pasadas si la cuerda es muy larga. Pero con una cuerda de un metro y medio podrían hacer tal vez dos series o dos repeticiones de esa tirada de la cuerda. En este caso lo podemos hacer como en serie, o sea, un circuito de que tenemos un ejercicio, después pasamos a otro, después pasamos a otro y después pasamos a otro, descansando por lo menos un minuto a dos minutos por ejercicio. También lo podemos hacer por circuito, que sea más cortito si es en tiempo, para hacer por ejemplo 15 segundos en un lado, 20 segundos, descansa, 15 segundos en un lado, 20 segundos, descansa. Yo les recomiendo hacerlo por repeticiones y descansando por lo menos dos minutitos entre medio de cada ejercicio.